Máquina 501 Dentro de pocos momentos, madre tengo que partir del tren Se escucha el silbato, se acerca a mi porvenir Cuando llego a la estación, el tren ya estaba silbando Y un carro de dinamita, ya se les venía quemando El fogonero le dice, Jesús vámonos a peando Mira que el carro de atrás, ya se nos viene quemando ¡Vámonos hoy ya! Jesús García le contesta, yo pienso muy diferente Yo no quiero ser la causa de que muera tanta gente Me dio cuenta su vagón, porque era de cuesta arriba Y antes de llegar al 6, allí terminó su vida Desde ese día inolvidable, tú te has ganado la cruz Tú te has ganado las palmas, eres un héroe Jesús Máquina 501 La que corría por Sonora Por eso los garroteros, el que nos usó